Aquí, las cámaras de Más allá de la belleza, porque vamos a grabar una sección con un invitado especial que, bueno, él es Cachadito Mirabal, los dos estudiamos juntos en Estados Unidos, un posgrado, y estaba de paso por Brasil, y bueno, me comentó, mira, estoy por Venezuela tres días, y le dije, oye, estoy haciendo un proyecto que va muy ligado a lo que tú estabas haciendo, porque el trabajo con nuestra belleza latina, y me pertenece a Twitter en Latinoamérica. Entonces, bueno, con la amistad que tenemos, aproveché a traerlo para que nos diera como una buena charla de todo este asunto del Twitter, los certámenes de belleza, y sea una buena oportunidad para estar aquí, Cachadito. Y están, bueno, Mislara, Mérida, Giranta, Molagas. Yo quiero decir Chip, porque mi nombre es un poco chistosín, todos me dicen Chip, trabajo en Twitter, represento a una de las tres personas principales para Latinoamérica del Twitter. Aparte de eso, se preguntarán, bueno, ¿qué hace alguien que trabaja en informática y todo eso aquí? Pero lo que me ha dado esto es que he llevado a personas importantes a saber cómo usar la herramienta del Twitter para su público, para que agarren y cacten más. Mejor público, mayor cantidad de seguidores y todo lo demás. ¿Qué es lo que normalmente tuitean ahí en su Facebook, en su Twitter y Facebook también? Bueno, yo tenía mi Facebook anteriormente personal, tenía fotos familiares y fotos del día a día que siempre me colocaba. Lo que normalmente todos tuiteamos, creo, más o menos lo que haces, como está, hablas con personas, por ejemplo, veo mucho noticias por el Twitter. Eso es una estupidez, una estupidez, una brutalidad. ¿Por qué? Porque mucha gente lo está siguiendo ahora a ustedes, ¿me entiendes? Entonces la gente va a decir, ay, esta es mierda de fruta. Yo lo pienso así. Pasen ustedes, los colaboradores, hacen un ejercicio junto con ellas y ahí vamos a ver si ustedes van agarrando ahí el hilo que yo creo que lo tienen un poco perdido. Ay, Dios, miren. Vamos a hacer un ejercicio de 40 caracteres, escribir algo que ustedes están preparados para eso, o sea, una frase, una cosa así. Simple, sencilla, concreto y directo. Trabajito, ¿viste? Aquí viene. Avísenme cuando estén listas todas. Listo aquí. El mejor cosmético de la belleza es la felicidad. Ok, ahora, perfecto, muy bien, chévere, excelente. Ahora vamos a hacer lo mismo, ustedes, ustedes dos, entre las dos pueden crear una frase de 40 caracteres, ustedes también, una y cada una, tú también ahí, intégrate, vamos, que la computadora no come, ustedes telecomputer en tu casa. Me gusta la frase de... Velocidad, muchacha, que todo no es puro reggaetón. Por mí tú vas a hacer una mejor mía, tranquila. Comenzamos. El ignorante afirma el sabio, duda y reflexiona. ¿Qué importa? Mano, no es lo que quiero. Mano, pero qué quieres, pero sobre qué tema quieres tú. No, ya va, déjame terminar el ejercicio y después tú vas a entenderlo. Dime tú ahora. Venga, un sueño y convirtiéndolo en realidad. Ustedes no pueden estar poniendo pensamientos de niño y niña de 11 años, o de vos, o de gente tonta. Eso es una brutalidad. Dios. Eso es una estupidez. A mí no me importa dónde v***** viniste tú, tú no puedes estarnos tratando así. ¿Cómo nos vas a decir que somos brutas, que somos estúpidas? Nosotras merecemos respeto al igual que tú. Hazme el favor, qué falta de respeto es esta. Ay, mamá. No, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa a ti? Porque tú crees que viene de Brasil. No, respétame porque de verdad yo soy una dama. O sea, no nos puedes venir aquí a faltar el respeto, porque nosotros nos estamos faltando el respeto. Pero brutas, o sea, soy una dama. Por mí, siglo XXI, siglo XI, siglo XI, siglo XXI, siglo XXI, siglo XXI, siglo XXI, siglo XXI. Ya se los dije, son una brutas. Para un momentico, para un momentico. Niña, estoy verdaderamente decepcionado de todas ustedes. Estoy oyendo de mi oficina todo lo que están diciendo ustedes y si hubiera sabido esto, antes de inscribirla a mis venezuelas, no hubieran entrado a este concurso. Niña hubiera apoyado esto que está aquí. Esto ha sido un desastre. Ay. Y ustedes no merecen estar aquí en el mil Venezuela. No, oye. No, y se están riendo de paso, deben hacer poner mi acento, porque creen que yo soy reggaetonero, que soy de Jackie, porque son los que escuchan puro reggaeton y no estudian ni leen. Yo voy a agarrar mi... ¿Qué te esperabas? Yo me voy, definitivamente. Yo lo pienso, o sea, no entiendo. Definitivamente, ¿sabes qué? Bienvenidos a Que Locura. Ay, mamá. ¡Ja, ja, ja! ¡Calleros! ¡Calleros! ¡Atención! Y esto es solamente parte de las vices. Le hicimos esta broma del Twitter a muchas de ellas, todas, mejor dicho. Y atención, las pueden seguir, estamos en la vista asada. Aquí está Mérida. Las pueden seguir y comentarle. Aquí está la malvada de Lara. Es facilito. Arroba, mb, underscore, monagas. Y así todas. Aquí tenemos a la malvada de Miranda. También se puede comunicar con ella. Igualmente, portuguesa. La malvaviz casada de Nueva Esparta.